La esposa de Mauro Icardi se expresó a su manera ante el tema que lanzó María Eugenia. Y un día, iba a llegar la profundización de la China Suárez sobre todo lo que generó, provocó y experimentó durante el guandagate. La blonda decidió explayarse a través de una canción que publicó recientemente en la que habla de todo el escándalo, y la propia Wanda Nara reaccionó a su manera. María Eugenia explicó el motivo que la empujó a escribir ese tema, lo que se dice de mí, en el que aborda las sensaciones que brotaron en su interior durante las semanas más álgidas y picantes del tratamiento de la infidelidad de Icardi a Wanda. En cuanto al momento en que decidió sentarse a pensar en una letra, la China contó, la escribí en medio de un ataque. Estaba en un muy mal día porque no sé qué estaban diciendo, no me acuerdo, estaba triste, de ahí nace esta canción. Y sobre las motivaciones que la motorizaron a poner en palabras, y melodías lo que experimentó con la controversia mediática más explosiva de los últimos años, Suárez sostuvo, en otro momento ni siquiera hubiese hablado de esto, lo tenía muy tapado y oculto. No quería ni siquiera iluminar el problema, pero, lo acepté y ya sé que es parte de mi vida y que está ahí. Claro que el lanzamiento de esta pieza musical, que también cayó en un pequeño debate por señalarla como un plagio a una canción de Andrés Calamaro, la atención se direccionó a Wanda, a tratar de detectar qué diría al respecto, si opinaría o no. Y la influencer tomó una postura, una manera de enviar un mensaje a sus millones de seguidores. ¿Qué hizo? La blonda se dedicó a llenar con una enorme gama de fotos con su hermana Zaira de un paseo por Francia, más precisamente por un recital en el que posó junto a Bizarrap, un trapero. A buen entendedor, pocas palabras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!